Como eres el apodo, tu madre siempre queda fuerte, no No me crees, no me crees, no me crees, no me crees No me crees, no me crees, no me crees No me crees, no me crees, no me crees, no me crees No me crees, no me crees, no me crees, no me crees, no me crees Te vas, un poco, yo aquí te he caído Te voy a ruse, te vas, te vas, te vas en mi corazón Y sentimientos van y salgan ¡Viva el apoyo! Seguida, me la gana, me llego el amor Paz, me descansa, por favor Y me la gana, me puse, me extraña, me extraña y vol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!